se detiene el tiempo, y sin embargo, bueno, tampoco utilizas prácticamente la música, salvo en momentos muy puntuales, y sin embargo tiene como un sonido especial la película. Sí, sí se trata de eso, sí se trata de lo que a mí me gusta, no me gusta sobre, creo que casi todas las películas están sobremusicalizadas, todas tienen música, aunque no lo necesiten, que es para, única y exclusivamente, para hacerle la cosa más fácil y digerible al espectador, y cuando quieres dar una emoción, inmediatamente meterlo, y aunque no haya emoción, nada más para pasar de un lugar a otro, en un viaje en coche, también te ponen música, te ponen música para absolutamente todo, y a mí no me gusta eso, porque a lo mejor es por emoción musical, pero a mí me gusta que cuando entre la música, la música tenga un significado claro, específico y puntual, para que la gente que cuando está haciendo la película, de repente te oigan la música y sea como un poquito como un bajo de agua, de repente, si sea refrescante, de repente oye música y excitar un sentido diferente. Pero para poder hacer eso, de alguna manera, en la que no sea muy, muy, muy aburrido, todo el diseño sonoro de la película tiene que ser musical de alguna manera, las cosas que estén pasando, los sonidos tienen que oírse, y la naturaleza o lo de alrededor que esté pasando se tiene que involucrar mucho en la historia.